Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas de 2015 y delinear las nuevas estrategias de trabajo para el 2016, el Movimiento Cultural Leonel Rugama celebró este miércoles su tercer congreso nacional en el que participaron más de 216 jóvenes de todos los municipios de Nicaragua. Al delinear las nuevas líneas de trabajo para el 2016, coordinadores municipales, departamentales y distritales del movimiento cultural continúan de esta manera el fortalecimiento de nuestros valores e identidad a través de la cultura. Para el compañero de Carazo Santiago Bosa, la importancia que tiene este congreso es que se está reafirmando el compromiso y la visión integral del gobierno sandilista a través de esta trinchera cultural.